Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Ministerio de Restauración Fuente del Líbano Internacional presenta al Evangelista y Capellán por José David Piera Fuentes. Cuando la venida del Señor es el evento más señalado en la Biblia, más marcado, y el Señor dijo, cuando veas todas estas señales, erguido vuestras cabezas, levanta la cabeza y mira para arriba, porque tu redención se acerca. Se levanta la cabeza y mira aquí arriba, tu redención se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, ¡viene pronto! Hay gente que se va a lamentar después que Cristo venga por su pueblo, se van a quedar lamentando, porque cambiaron su salvación por una basura, cambiaron su salvación por un estilo de vida aguado, cambiaron su salvación por un evangelio mediocre. Hay que esperar a Cristo en la base del evangelio de la vida eterna. A continuación, el poderoso mensaje de salvación para las naciones, proclamando que sólo en Jesucristo hay salvación. Hay salvación. Hay salvación. Amén. Abra su Biblia, porque me imagino que anda, ¿verdad? Y vamos a leer en el libro de los hechos. Libro de los hechos. ¿Cómo conocemos este libro, hermanos pastores? ¿Libro de los hechos de quién? Vamos a darle el verdadero nombre al libro. Se llama el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Jesús le dijo, y recibirán poder. Y con ese poder es que me van a ser testigo. Y eso lo dijo clarito Pedro y Juan. ¿Por qué los miran a nosotros? Nos vimos nosotros. ¿Cuántos dicen, amén? Era el poder de Dios en ellos. Libro de los hechos, capítulo 17. Alabado sea Dios. Capítulo 17. Versículo 24 y 25. Río Chiquito, Pespírez, está en bendición otra vez. Y todos los que han venido del sur, del norte, del oriente, del occidente, del centro, de donde haya venido, está en bendición esta noche. Dios bendiga Honduras, mi segunda patria. Alabanza a Jesús. La palabra se lee para la honra del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, amén. Y que de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, amén. Ya habíamos orado, diga, gloria a Dios y se sienta. Alabanza a Jesús. Quiero pedirle su atención, las enchiladitas, las dobladitas, las macheteaditas, las baleaditas, las navajaditas, y todo eso, que se esperen. Y ahorita usted va a estar oyendo la voz de Dios. Es decir, desde que se comience el culto, debe estar usted atento, porque el culto aquí no es para San Caralampio, es para el Cristo que resucitó, cuanto a la vaga el Señor. Y ese culto debe respetarse siempre. Usted tiene derecho a comer, yo sé que usted come hasta dormido, pero hay momentos, hay tiempo para todo. Y cuando se abre un culto para Dios, se para de estar comiendo. Ahora, quiero titular el mensaje de esta noche. Amén. Y el mensaje de esta noche tiene como título, templos llenos de gente vacía. Templo llenos de gente vacía. Alábelo si puede. Y es que, quiero comenzar diciendo, que hoy en día, al igual que antes, pero un poco mejor todavía, un poco más acelerada la situación, las personas van de un lado a otro, buscando un local, donde poder congregarse. Amén. Y la gran mayoría, buscan un lugar, con categorías y características específicas. buscan un lugar grande, un edificio grande, un edificio bonito, un edificio cómodo, de preferencia que ya esté construido, porque no quiere llegar a trabajar tampoco. Alábele a Dios si puede. Ustedes nunca han pasado por eso, que la gente a la hora de construir, mejor se pasa para otra iglesia. Cualquier hacha que pone para ir, por lo que no quieren, agarrar la piocho. Entonces la gente busca esos lugares cómodos, de preferencia alfombrado, con aire acondicionado, bien iluminado, hasta con pantallas, plasmas por todos los lados, ¿me está escuchando? Bien. Y con mucha gente. Siempre anda la gente, a mí me gusta porque hay bastantes. Le voy a poner un ejemplo. Había una mosca que le llamaban la mosca inteligente. Y esta mosca va volando. Y llega a donde está una araña, en su telaraña. Y la araña le dice, mosquita te invito a mecerte en mi hamaca. La mosquita dijo, ¡No! ¿Me haces bajada con vara o qué? ¿Me has visto la cara? ¿Tú lo que quieres es que yo me siente ahí, para luego comerme? Yo no voy a despegarme de ahí. No, yo no soy tonta, dijo. Y siguió volando, y de repente vio como unas 3.000 moscas que están todas con las alitas así bien alegres. Y dijo, ¡Ahí hay bastantes! ¡Ahí me meto yo! Y cuando se metió, se dio cuenta que todas estaban pegadas en un papel matamosco. Y ya no se pudo despegar. Su inteligencia terminó mal. Mucha gente va a donde va toda la gente. Y muchos se sienten bien rodeados de mucha gente. Y muchos hacen el ambiente con más gente. El verdadero creyente siente el verdadero ambiente cuando tiene a Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo es el guía de su vida, de sus propósitos, de sus metas y de su voluntad. ¿Cuántos alabes al Señor en esta hora? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, se busca esos lugares que tenga un buen grupo musical, un selecto grupo de danzas, que está muy de moda eso ahora, atajos locas con gabanes y banderas bailando enfrente. Tráigamelas aquí para ver lo que va a pasar. ¿Cuántas alabes al Señor? Y va buscando un ambiente donde acomodarse. Porque esto creen ellos que es tener un gran templo. Parece que olvidan una clara señal que Jesucristo dijo. Y Jesucristo dijo, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. La comunión verdadera no está en el montón, está en los que de corazón han recibido a Cristo, han nacido de nuevo, han cambiado su vida, han cambiado su carácter, son nuevas criaturas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y oiga esto, la gente no solamente busca, oiga que no estoy señalando a nadie de ustedes, yo solo digo la gente. Cuando la Biblia habla de la gente, habla de la chusma, la gente. ¿Cuántos alaban el Cristo y la gloria? Y cuando dice gentillo, eso es peor todavía. Pero la gente, hermano, busca no solamente un templo cómodo, sino también busca donde esté un pastor que se acomode a sus demandas. En otras palabras, alcahuete. No sé si conocen esa palabra aquí. igual. Con confianza lo digo porque yo sé que aquí no hay ni uno que yo conozca. ¿Su nombre? Y eso entonces dice la gente, aquí es mi puesto. Aquí estoy bien. Oh, gloria a Dios, si usted ve la gente que sale de un servicio de culto, si se le pudiera llamar culto a algunos carnavalitos que se celebran a veces dentro de los templos, o más bien parece una práctica de dos horas de poronchinelas para rebajar, como si fuera Ignacio el templo. Brinque con las manos para arriba, patalee con las patas, suma la panza, saque el lomo, y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, remoliné, hermano, y salí. Pero está bueno, si no es así, no botas las lombrices. Cuando la gente sale de todo esto, el comentario solo está en la puerta del templo, del edificio. Uy, hermana, y algunas todavía se dicen comadre. Nos gozamos, hermana. Uy, nos gozamos. Qué linda, hermana. Pero según se van alejando de aquel lugar, qué linda, hermana. Ah, hermana. A ver cuándo venimos otra vez. Se va muriendo. Llegó a la casa a hartarse novela. Porque no se llenó allá. Nada de lo que tocó y nada de lo que brincó y nada de lo que gritó lo llenó. Porque la euforia y la emoción carnal no llena las cosas espirituales. Las cosas espirituales se llenan con la virtud del espíritu de la palabra. Con el poder del Dios de los cielos y del Cristo resucitado. Cuánto sale aquí Rebirguía, Salaamá, oh gloria a su nombre. Cuánto da gloria a Dios en esta noche y ese es el detalle que se está viviendo hoy en día. Gloria a Jesús Una de las razones es tan sencilla porque la mayoría de las personas que profesan piedad y la niegan con sus hechos viven en ese estilo de vida. Es sencilla. El apóstol Juan dijo claramente que es porque no conocen a Dios. Una cosa es oír hablar de Dios y decirle a Dios a todo lo que le ponen por delante y otra cosa es conocer verdaderamente a Dios. Cuando dice Gamay Hogg dijo unas palabras cuando Dios trató con él de oídas que había oído más ahora mis ojos te ven. Eso es conocer a Dios. Ver sus caminos, andar por sus caminos, conocer sus preceptos, conocer su palabra, vivir en su voluntad, hacer lo que él manda no lo que manda mi regalada gana. ¿Cuántos alaba que el Señor? Conocer a Dios es muy lejos de lo que nosotros muchas veces pensamos. Casi siempre que estoy predicando hay un espíritu que está diciendo ahí y ¿qué pasó? Pues yo traje amigos y ¿por qué no le dice a los amigos? Esos amigos ahorita me están entendiendo más que algunos de ustedes. Porque hay mucho inconverso y lo digo porque yo vengo de allá que está observando el proceder de muchos que andan en la Biblia bajo el sobaco. Anda un libro bajo el sobaco pero su mente está vacía de ese libro. Se acaba pasta tras pasta todos los años le cambia pasta a la Biblia porque el sudor del sobaco mata el papel. Pero su mente está un blanco de Dios. Su mente no conoce el poder de Dios. Peca tan deliberadamente hace todo lo que hace tan confiado como si Dios no existiera. Esto me está indicando que no conoce a Dios porque el que conoce a Dios le sirve con temor y temblor. ¡Oh gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces es posible que muchos estemos discutiendo de un Dios a quien no conocemos. es peligroso confundir los preceptos religiosos y los inventos dogmáticos de cualquier organización pagana con nombre de cristiana y creer que esa es la voluntad de Dios. gloria a Dios se lo digo se lo digo esto porque una mujer llamada la Sama gritana gloria a Dios que conoció la Sama ya ha leído la Biblia allá está en San Policarpo capítulo 14 ¿en qué libro es que está? ¿ah? en el Evangelio de Juan capítulo 4 dice la Biblia que hay una mujer samaritana no porque se llame samaritana sino porque era de Samaria y tenga cuidado que en la Biblia cuando hay un personaje a quien no se le pone nombre es porque se parece a usted y a mí se me fue la Biblia habla de un Lázaro y de un rico y que acaso no tenía nombre rico pues esos son los nombres que más suenan que los pobres pero la Biblia no se lo pone porque el rico siempre sigue ahí adentro en las bancas de la iglesia está sentado hay un discípulo de Jesús llamado Tomás ¿o no? tan incrédulo hay un discípulo de Jesús que se llama ¿cómo? Tomás pero la Biblia dice que Tomás es divino ¿qué quiere decir gemelo? y Diana David viera inteligentemente se pone a buscar en todo el Nuevo Testamento al dichoso hermano gemelo de Tomás y no lo hallaba y va de buscarlo oraba al Señor Señor revelame a dónde está el hermano Tomás quién era el hermano Tomás y buscaba nombres de hombres que aparecen ahí no, no eran hijos de otras personas eran de otra ciudad no era este quién era el hijo que era el hermano de Tomás y un día yo Señor en la madrugada estoy leyendo la Biblia Padre y a día estoy buscando al hermano Tomás ayúdame a buscarlo y me digo no te desesperes ¿para qué te estás buscando a Tomás al hermano de Tomás en la Biblia? no está en la Biblia pero si habla de él ¿por qué no está en la Biblia? porque él existe en todos los templos todos los incrédulos son los gemelos de Tomás yo quisiera que usted le diera un aplauso al Señor si es creyente de verdad la Samaritana llegó al pozo donde Jesús está ahí alguien dijo Jesús estaba descansando no estaba descansando esperándola estaba Jesús sabía que tenía que llegar ahí y no hay cosa más segura que ir a buscar las almas al pozo donde están tragando agua sucia hay que tener cuidado hermanos pastores porque a veces vamos a buscar almas al pozo que ya están tomando agua limpia se va uno a buscar los que están en el agua sucia todavía para cambiarles el agua por lo menos orgullosa la señora fíjese porque los samaritanos y los judíos tenían una revancha religiosa los samaritanos vivían en el naranjito y los judíos en río chiquito y aquellos creían que estaban más cerca de Dios por los dos kilómetros inclinados más arriba y creían que se adoraba mejor en aquel monte que los que adoraban abajo y esa fue la discusión de la samaritana con Jesús amén yo quiero ir al punto nada más con la samaritana la historia esta es larga dame de beber y el agua y todo y la equivocación de ella pensando que Jesús estaba ya tirando del cuento estaba perdida la señora pero lo que yo quiero ir es al punto donde ella le dice al señor dicen mis padres que se adora mejor aquí en este monte que allá en Jerusalén y Jesús le dijo mujer entiéndeme llegó la hora y ahora es cuando no se va a poder adorar porque el padre lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad gente que se llene de Dios y cuánta gente existe peleando su religión mira que mi templo vale 3 millones que hasta los narcos aportaron ahí para hacerlo mira que nosotros tenemos una flota de buses somos un ministerio millonario y hasta los diáconos son contrabandistas pero por allá está una congregación que ni trabajo tienen los hermanitos una porque no hay otra porque son que los diezmos del mes entre toda la iglesia de 40 llegan a 17 lempiras no tienen buses no tienen ni siquiera un ventilador traca traca que esté tronando en las paredes para darle brisa ni que se desmaya el sol hay ventiladores que ellos solo se desmayan del calor no tiene nada más que un pedazo de cartón que anda en medio de la Biblia que está soplando en el gran calor un techo que se chorrea el agua una pared con puntales hermano debajo de un palo de mango con un nailo negro pero el poder de Dios se estremece a esos hermanos que se congregan ahí porque están llenos de la gracia de Dios están llenos del amor de Dios están llenos de salvación cuanto dicen gloria a Dios en esta hora a su nombre entonces entonces el primer problema está en que la gente no conoce a Dios ¡Listo! ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Uuuh! ¡Viva la flor que la mía es la mejor! como es la de él no siente mal olor ¡Gloria a Jesús! y empieza la gente a mí me gusta ahí porque ahí no nos dicen nada porque hacemos esto y a ustedes allá los tienen bien como presos y ustedes allá que no aplauden y ustedes allá que no se sientan y ustedes allá que se paran y empiezan a hablar tantas locuras que a Dios no lo mencionan en nada ¡Gloria a Dios! ya comenzó la semana santa y solemnidad ¿cuántos alaban al Señor? ¡Gloria a Dios! y en esa razón también es que ignoran ignoran cuál es la realidad del templo que a Dios le importa ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! una no conocen a Dios y la otra es que ignoran el real templo que a Dios le interesa ¡Gloria a Jesús! que no son las cuatro paredes ¡Esto vive! y eso es lo que dijo el escritor aquí Dios no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por nadie como si algo necesitase de nosotros a Dios no le ande echando ayuditas porque le va a ir mal Dios no es viejito para que usted le ponga bordones Dios no es ciego para que usted lo ande jalando Dios no es sordito para que usted le esté curruriando en el oído ¡No! diga lo que diga usted Dios lo conoce mejor a usted que usted a Él ¡Cuántos alaban al Señor en esta hora! ¡Gloria a Jesús! La religión en el mundo acostumbró a la gente a ponerle muletos y sillas de ruedas y bordones a Dios un Dios inválido un Dios incapaz el que adoran no es el verdadero Dios de la Biblia es un Dios inválido incapaz ciego, sordo, mudo y si quiere búsquelo en el Salmo 115 y se va a dar cuenta que clase de Dios es el que adora ¿Amén? por eso es que siempre la gente dice primero Dios pero no le hacen ni siquiera para arriba porque aquí lo tienen pintado primero Dios y la mamá de Él pues si Dios tiene nana pues es igual que yo yo tengo también ¡Gloria a Jesús! ¡Muy a Dios! ¿Amén? ¡Muy a Dios! como una hermana que me aparece los otros días hermano David ayúdeme a buscar una cita que ando buscando que le he perdido no me acuerdo que días la ando buscando usted debe saber ¿cuál cita es? es aquella hermano donde se perdió Jesús ¡Bum! me asustó la hermana ¿Qué? sí, donde Jesús se pierde Jesús se pierde hermana, sí hay una cita que dice que Jesús se pierde sí hermano no la ha leído usted me tiene asustado hermana porque si Jesús se pierde ¿qué hago yo siguiendo a uno que se pierde? yo vengo de perderme si yo vengo de andar perdido y voy siguiendo a uno que se pierde los dos nos vamos de cabeza al barranco a caer al río es cuando la mamá cuando María y José caminaron tres días después de la fiesta y hasta tres días se dieron cuenta que no iba con ellos y se va ¡ah! no hermano aquí está mi y se la leo yo esa es míreme y ¿quién cree que se perdió aquí? le digo pues sí Jesús como estaba así potes me dijo que no está oyendo le digo yo lo que Jesús le dice a los dos viejos ¿ah? ¿por qué me buscáis? ¿cuál es el susto de ustedes? que no saben que ignoran ustedes que yo tengo que estar en los negocios de mi padre es decir Jesús estaba donde tenía que estar los que andaban perdidos eran ellos alabia Jesús hay gente así que no va al culto y creen que Jesús es el que se perdió el culto a su nombre Dios no necesita de ayuda tú no puedes llevarle una ayudita a Dios Abraham quiso ayudarle a Dios y mire lo que tenemos hasta el día de hoy con la ayuda de Abraham cochebombas por todo el mundo sobre todo enemigos a muerte de Israel una descendencia árabe palestina terrorista ¿está escuchando? por la ayudita que Abraham le hizo a Dios Dios le dijo te voy a dar un hijo de esta viejita ya solo tiene dos dientes un colmillo pero la voy a hacer parir y la viejita no creemos que en realidad tenía razón tenía razón pues no tenía 90 años ya mira viejo y le dijo esto debe ser una metáfora hombre porque la gente agarra metáfora la palabra de Dios démosle vuelta a este asunto échate con la sirvienta y tenese hijo yo como te lo voy a tener y el viejito rogado se va a echar con la sirvienta y ahí tenemos esa descendencia que no era la de Dios usted no le anda echando la manito a Dios él sabe lo que hace él no ocupa su ayuda quien ocupa de Dios es usted soy yo somos nosotros los que tenemos que llenarlo de su gracia de su poder de su majestad de su gloria de su reino ¿cuántos dicen amén? para su nombre la gloria a su nombre entonces desconocemos muchas veces cuál es el verdadero templo de Dios y nos pasa igual que los corintios una iglesia grande diga conmigo una iglesia grande ¿cuántos están conscientes que corintio era una de las iglesias más grandes que Pablo ministraba? era tan grande que se hacía cuatro pedazos cuatro grupos en un solo local los que iban el jueves porque el jueves predicaba manosefas los que iban el sábado porque el sábado le tocaba al hermano Pablo y los que iban el domingo porque el de domingo le tocaba al hermano Pedro y los que iban el día de oración porque ese día ministraba a Cristo cuatro en un solo grupo hay iglesia que tiene veinte miembros y tiene cinco pedazos y Pablo cuando les escribe claramente le dice para vergüenza la vuestra la vuestra lo digo muchos de ustedes no conocen a Dios y le dice o ignoráis que sois templo del Dios viviente o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios y que no sois vuestros que le dice ignoráis ellos ignoraban el problema de los corintios que era una iglesia muy rica la cena del Señor ahí se practicaba a lo grande cada quien llevaba su torte pan y un galón de guaro perdón de vino ¿me escuchó? eso lo dice el primer corintio 11 cada quien llevaba su vino y su propio pan y nadie esperaba a nadie solo llegaba se sentaba y esa era la cena del Señor para ellos era un disparate era puro orgullo era pura vanidad el adulterio reinaba dentro de la iglesia y nadie estorbaba el adulterio ahí había de todo ahí había celos contiendas disensión herejía envidia adulterio fornicación hechicería se practicaba la idolatría y se practicaba de tantas cosas y nadie frenaba aquello ¿por qué? porque ellos se ignoraban ignoraban que desde el momento en que Dios rescata a una persona de la vida perdida lo convierte en la casa y el trono del Dios de los cielos aquí en la tierra y es ahí donde nos preocupamos por llenar un templo de gente pero vacilla de Dios ¿y a qué sirve tener un templo que ya no le cabe más y tumbando paredes para hacer más? si todos los que están ahí andan huecos como esos palos que el garrobo se mete por el pie y sale por cojoyo por dentro el palo y no se sabe por qué rama va a salir porque es un rompecabezas de arriba cuando no hay temor de Dios en el corazón es evidente que estamos vacíos de Dios y ese vacío está ahí y por eso es que hermano la carne arrastra a la persona y la lleva a buscar deleite cuando el espíritu gobierna arrastra a la persona a buscar disciplina del cielo a buscar palabra de exhortación a buscar palabra de edificación a lavarse con el agua pura de la palabra a quitar las cosas viejas y agarrar las cosas nuevas pero cuando todavía no somos evidentemente el templo donde Dios habita nos vamos buscando emociones nos vamos buscando hermanos el retoso el recreo de la carne hoy mira que divino hermano en la iglesia donde yo estoy ya tenemos planeado que nos vamos desde el jueves y venimos hasta el domingo de resurrección vamos a un retiro a la playa con todo y pastor si usted le llama a iglesia a eso llame a la iglesia si quiere pero bíblicamente esa iglesia si se llama iglesia es otra clase de iglesia no es la de Cristo en primer en segundo de corintios 6 16 el apóstol Pablo amonesta a los creyentes a no unirse en yugo desigual desde el verso 14 en adelante y le dice en el verso 16 que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos templo de Dios y los ídolos si que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos los corintios oyen la lectura en el templo de Dios y los ídolos y ellos miran para las cuatro paredes del templo de ellos aquí no tenemos ídolos y Pablo le dice el templo de Dios el cual sois vosotros ¿quién es el templo de Dios? ve como Dios no promete habitar ya en la gracia en templos hechos de mano de hombre si fuera así que la gloria de Dios estaría permanente en los edificios pues no se llevaran los sonidos mano pero se llevan hasta la cerámica si nadie los descubre abren los templos se llevan el sonido arrancan los ventiladores se llevan hasta la alcancía que tenía usted por ahí del grupo de caballeros y dejan hasta las cortinas se llevan y la gente dice que barbaridad hay que en El Salvador se acaban de robar a San Roque que vergüenza a una pobre señora ahí vecina donde yo pastoreo le roban las únicas dos vaquitas que tiene la viejita viuda no salió por la noticia se roban un muñeco muerto de una parroquia por ahí y es noticia en el mundo entero ya no respetan la casa de Dios muchos de esos edificios tienen buenos rótulos por afuera una vez me he invitado a Guatemala a una campaña llegué a la terminal tomé el taxi y le digo mira esta dirección si yo lo llevo ok vámonos délemos ya vámonos y lo fuimos y me dice el muchacho y el muchacho aquí es la dirección muchacho si si aquí es y ahí decía afuera santidad de Jehová aquí es bajé mi maletín puerta cerrada puerta de vidrio oscura como cuando usted está viendo a ver si ya van a abrir el banco porque ahí se madruga ¿cuántas la van a hacer y la gente que está adentro como se ríe de uno porque ellos bien lo ven a uno y le hago yo así y ya vine que la puerta se movía y ya me partió iba saliendo una gran escopeta chacha dos cañones son los que asomaron no asomó nadie dos cañones señor le dije a Guatemala vine a entregar los herramientas para me mataron me equivoqué pensé que estaba metiéndome en un banco y ya salió el guarura el seguridad el guachimán como le dice usted aquí en Honduras me dice ¿qué deseaba? oh no le digo disculpe y el muchacho el taxi no se iba para ver si no era ahí pues ganarse otro peso más y le digo no permítame creo que me equivoqué y me volví a retirar todavía santidad Jehová es que van buscando una iglesia que se llama santidad la Jehová y esta es la dirección usted viene de El Salvador ¿sí? usted es el predicador ¿vea? ¿sí? pase que lo están esperando ¿a dónde? aquí aquí es el templo y abrió la puerta del todo y estaban las hermanas bailando puro reggaetón ahí la mujer con una señora con una joven que está arriba cantando la señora en pantalones y la muchachita en pedacitos de chorcitos que cuero cantando y danzando y dando vueltes y moviendo la caderita y el baterillista hasta el palo se le caía viendo aquel diablo gasajando la carne pero yo me volví a ver atrás y digo yo santidad a Jehová el rótulo afuera está bonito Jesús trató a esa gente con la palabra bien clara y le dijo sepulcros blanqueados por fuera pero están llenos de huesos de muertos por dentro oígame el que lava el plato por dentro lo lava también por fuera el que lava el vaso por dentro lo lava también por fuera cuando se lava nombre bonito que comunión que acuerdo que concordia que enlace que pacto hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Dios Todopoderoso capítulo 7 verso 1 segundo de Corintios al seguir al terminal capítulo 6 dice así que hermanos puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios el templo de Dios es santo el templo de Dios es santo usted y yo somos el templo del Dios viviente de la muerte se gloria a Dios en esta hora a su nombre ahora el problema es que nosotros no comprendamos esto y estemos entregados a que el templo son las cuatro paredes claro esas cuatro paredes se dedicaron para alabar a Dios hay que respetar eso cierta reputación de respeto a esa pared a ese altar que está ahí hasta de tierrita puede ser no hay problema cuatro piedras pero ya se llama altar donde el pastor se sube y predica y ese es un lugar muy delicado delante de Dios pero el verdadero templo soy yo y es usted imagínate que tú te congregues en un templo que la cerámica desde que entras en la puerta te va de un zorro de balón hasta el primer asiento porque está bien planchadita que tenés una temperatura 22-24 con ventiladores y aire acondicionado cuando te sientas la butaca es así de alta pero cuando te sientas te vas hasta abajo y el ujier te lleva una taza de café hombre dice uno que lindo aquí y de repente se apagan las luces grandes y se quedan unas luces menores entre moradas rojas verdes amarillas y aquellos se van convirtiendo en una discoteca y empieza una música primer poco de humo y que bonito eso hermano pero tu corazón está vacío de Dios que ganancia tendrías en eso la orquesta de nuestra iglesia puede tocar reggaetón y fue hasta Venezuela y fue hasta Colombia y es famosa porque son tremendos jóvenes todos medios raros pero cuando cantan no te llenan nada cuál es mi preocupación al predicar mi tarea no es revolcarte el cerebro mi tarea es confrontar tu corazón con la palabra si yo predico un mensaje que no me confronta mi corazón con la palabra ese mensaje no venía de Dios porque cuando Dios habla al hombre lo confronta con la santidad que él reclama yo soy santo vosotros tenéis que ser santo eso ha dicho Jehová cuántos alaban al Señor en esta hora el mensaje de Dios es confrontativo todo el que predica un mensaje que no confronta la maldad no está predicando de Dios no señor muy bonito catedrático puede ser tremendo elocuente orador pero no está hablando de Dios dijo un maestro un día en una enseñanza hay predicadores que son buenos para hacer ensaladas y hay predicadores que son buenos para hacer guisado ahí está un hombre que invita a sus amigos a la casa para un almuerzo y la esposa le dice empiezo a hacer el almuerzo no espérate que vengan mis invitados primero él quería apantallarlos cuando están todos los invitados se fue a la refri sacó el pedazo de carne la puso enfrente donde están todos los invitados y le dice hoy vamos a comer una carne deliciosa esta carne es hija de una vaca que era hija de otra vaca una vaca muy joven que tenía cuatro patas que al jalar de las tetas echaba leche una vaca que no nunca tomó agua sucia una vaca que fue vacunada contra todo una vaca que no la dejamos ensuciarse nunca su cuerpo esta carne va a estar deliciosa y aquellos con una gran hambre viendo el pedazo de carne cuando va a terminar este bárbaro vino la señora que ni sabía si era de vaca o de caballo la carne agarró el pedazo ya terminaste viejo le dice se lo llevó para la cocina hizo los filetes y empezó a revolcarlos ahí en condimento y los tiró en la cacerola y le echó cebolla tomate y chile verde tiró los platos puso un poco de arroz y ensalada y se los lleva y le dice esta vaca que se van a comer está buena porque está cocida y todos y todos a una dijeron amén ellos lo que tenían era hambre hay gente que llega vacío hay gente que va a la iglesia vacía con una gran hambre y el cocinero solo se fue en leerles la receta y no les dio de comer y vuelven otra vez con hambre por eso es que cualquier tonto le da de comer basura afuera por eso es que cualquier canal los mantiene ocupados por eso hay gente que no está siendo edificada por el pastor que le predica sino por el canal enlace de Costa Rica están hartándose tanto veneno y tanta locura y tanto invento del diablo nuevas revelaciones y nuevos movimientos que de Dios ya no se acuerdan la palabra la rechazan vomitan cuando comen palabra pero Dios quiere gente que abre el corazón gente que se llene de Dios esta noche a su nombre a su nombre esteban esteban el primer mártir de la iglesia evangélica cristiana protestante aleluya gloria a Dios de Belachuchu come gallina todos los apellidos que los ponen están buenos porque todos calzan con nosotros y yo no sé por qué se limitan a decirnos come gallina se lleva hasta chancho miarto destapenme esto que así sellado no me sirve estamos igual destapados es que da función esto ahora cuando dicen amén esteban fue el primer mártir y qué pasó con esteban amén tenemos a los apóstoles y a los como 120 eran los que estaban encerrados en el templo si o no y Jesús les dijo no me salgan de ahí hasta que sean llenos hermano pastor nunca salga vacío nunca jamás jamás de todo asegúrese que va lleno cuando sale de su casa de todo desde el poder de Dios y en todas las cosas materiales vaya lleno porque el señor diablo le va a poner cualquier oferta allá afuera cuando voy a salir mi esposa me dice solo frijoles hay frijoles meteme es que ir con hambre cualquiera te da un bocado mano y te mata asegúrate que voy hasta aquí no me salgan de ahí hasta que sean llenos del poder cuando reciban ese poder entonces van a salir para hacerme testigos dijo el señor o no vaya y no va a creer usted que reciben el poder y le va gustando el asunto es de todo lo de estar danzando y hablando en lengua porque es maravilloso hermano claro cuando danza por el espíritu cuando danza por el bombo y la batería no, no, no eso se llama baile y retojadera la del espíritu si es danza el espíritu no hace cosas desordenadas como tirar a una mujer patas arriba que enseña a los bloomers no eso no lo hace el espíritu aventar un hombre encima de una mujer en medio de la congregación tampoco lo hace el espíritu hay que averiguar que espíritu es el que se está moviendo ahí y cuando un perverso le esté metiendo la uña del dedo borde en la frente y empujándolo agárrale usted la mano y échale una jancadilla y aviéntalo y vea como se siente caer desgraciado porque ese no es trabajo de nadie si usted va a caer por algo que sea el espíritu que trate con usted y no va a creer usted que les había gustado a ellos pues y esteban estaba que ardía por dentro esteban estaba que explotaba y ellos gloria a dios esta casa se ha llenado de la gloria de dios ellos miraban las cuatro paredes llenas de la gloria de dios no ellos gloria a jesús y hasta gloria al señor hermano que lindo el señor y todo el que pasaba a testificar lloraba está con mocos y esteban ardiendo allá en un rincón y el sol y cuando acaban de abrir la puerta pues decía esteban gloria a jesús y esteban quería quitarle un pasador a una puerta a otro hermano le ponía dos y de donde baja esteban pues si el señor dijo que saliéramos con este poder que estamos haciendo aquí cuando acordaron yo no sé por donde se les tiró pero se les fue se salió esteban porque la llenura la llenura te da un poder que nadie te detiene nadie te detiene cuando dios te llena no hay nada que te pare cuantos alaban al señor en esta hora y aquel indio que lo habían elegido para servir platos a las viudas y a los huérfanos ahora está en la calle hablando un mensaje que hizo temblar hasta los más altos gobernantes de Jerusalén vino el comandante de la policía los de la DEA los antinarcóticos no sé cómo llaman y hermanos vinieron hasta los choriceros de la municipal y vinieron todos los gobernadores y los alcaldes y los diputados todos los del departamento municipal y vinieron todos a ver a Esteban y les ofendía lo que Esteban estaba diciendo porque les decía Nucastiesas corazón de piedra homicidas asesinos que entregaron a muerte al justo al santo de Israel y libraron de muerte a un mañoso corrupto como Barrabás ustedes entregaron a muerte pero él no se quedó en la tumba Dios le envió espíritu de vida y lo ha levantado con poder hasta la diestra del cielo y desde allá intercede por nosotros y él no habita en templos hechos de manos humanas porque Dios habita en aquellos corazones que reciben su gracia para él ese aplauso fuerte a su nombre aleluya ya voy a terminar la introducción para empezar el mensaje no crea que se me ha olvidado que voy a predicar lleno le buscaron testigos falsos parece hablar la verdad en el pulpit y hasta su suegra se va a voltear contra usted aleluya ponga hojitas de guineo y mantitas tibias sobre los tumores de esa gente y todo el mundo lo va a andar chineado pero Dios lo va a soltar aleluya así como lo oye una vez cometí el error yo hace como 17 años Dios me había dado el mensaje ya y a la hora y a la hora no dije yo aquí me voy a meter a problemas mejor voy a buscar otro Juan 316 habla del amor dije yo y me voy por Juan 316 y dije ay hermano mío y me salió peor el tiro y después que terminé de orar Dios trató tan duro conmigo que una viejita usó el señor y ahí estaba hincado llorando pidiéndole perdón a Dios por la gran revolcada que me pegó a mí y llegó una viejita y me dijo aprendiste que soy yo el que hablo en tu boca no eres tú el que me pones la palabra a mí una viejita con una chancleta roja y una verde aleluya pero llena del poder yo he visto profetas en televisión más elegante que el presidente de Estados Unidos y andan llenos de demonios y he visto gente profetizando como un zapato de uno y otro de otro porque no anda más y hablan de parte de Dios y ahí está Esteban hablando y ahí está Esteban sacudiendo redarguiendo el pecado oígame pero cuando está lleno de Dios ni la muerte te hace retroceder lo condenaron a muerte los testigos le dan las ropas a Saulo de Tarso para no chispiarse de sangre y sueltan las primeras pedradas y a la primer pedrada si Esteban se hubiera congregado en Pespire da la vuelta y se corre pero Esteban no se corrió porque Esteban no era de Pespire Esteban no era del Naranjito Esteban no era del Carrizal ni de Nacaome ni de San Lorenzo Esteban no era del Salvador aleluya Esteban no era de Choluteca Esteban era del cielo y lleva para el cielo y él esperaba la gloria y dice que levantó la vista y vio los cielos abiertos cuando está lleno del poder de Dios puede ver los cielos abiertos no te preocupa la prosperidad terrenal no te preocupa el bienestar terrenal te preocupa llegar a la diestra de Dios cuantos alaban al Señor en esta hora pero cuando no estamos llenos de Dios lo que nos preocupa ay no ando pisto voy a llamar a ver quien me manda un money gran oye me voy aquí la cosa está terrible y aquel tonto está viviendo bajo un puente cree que no está terrible también la cosa yo conozco a los predicadores que si no les pones 50% del gran montón que te piden por ir a predicar no se pegan un paso tenga cuidado pastor por ahí andan regándome una bullita que yo cobro por ir a predicar y yo siempre he dicho aquí está hermano Quiroz que somos amigos de años cuando ya un pastor le he dicho deme tanto por ir a predicar allá me apareció un pastor sin vergüenza que se robó el pisto de la iglesia donde estaba pastoreando y dijo que a mí me lo había dado y sin vergüenza que por eso no iban a seguir la construcción porque yo tuve que pagar ese hombre cobra caro vale que este hombre oyó y me dijo póngase listo que lo andan feo por allá yo tuve que testificar cuando fui por aquellos lados a por el carrizal ¿se acuerdan hermanos del carrizal? yo tuve que aclarar eso jamás le he dicho a un pastor deme tanto ¿sabe lo que le pasó a un predicador que andaba conmigo una vez? predicaba un día el otro día yo toda la semana fue el gusto de la iglesia que los invitó queremos que estén los dos el día que el predique usted ora por los enfermos el día que usted predique aquel ora por los enfermos va está bien gloria al señor y así aprende uno porque viendo a otro predicar uno ahí metió la pata de los errores de otros se perfecciona y el sábado el pastor salió con un sobre en cada mano bueno David Dios le bendiga me dijo me dio un sobre gracias varón Dios le bendiga a usted también lo doblé y me lo eché en la bolsa pues no me aseguro que la bolsa no ande rota y ahí lo ando y el otro le hizo así vaya dije yo este no agarra ni de fe pues sí ni por fe agarra este porque hay gente que también es cerrada no no yo no agarro nada pero no le dijo si allí no vienen era el colón si allí no vienen ochocientos colones le dijo no me de nada le dijo tome varón le decía el pastor esto es lo que Dios le provee a usted no le ya le dije si no vienen ahí ochocientos colones no me de nada le dijo de allá el pastor se puso así porque los pastores los enojamos rápido ¿sabe? se puso así como sapo prensado con carreta medio sabio parado medio raro le dijo tesorero si hermano venga tome este sobre ábralo ya lo abrió saque cuatrocientos colones de ahí habían billetes de a doscientos unos moraditos ya sacó dos billetes déselo a mano de David que él creo que tiene más necesidades y aquí están sus ochocientos no hay no usted quiere ochocientos agarra sus ochocientos sin vergüenza le estaban dando mil doscientos eso le estaban poniendo en la mano de bendición y él necio que ochocientos quería tomó un primo mío que vendía una chancha ¿cuánto le da? yo quiero doscientos y le dije al viejito que estaba comprando doscientos cincuenta te doy yo no es que yo doscientos quiero pedazos de bruto ¿cuánto creen que es mejor lo que Dios da? un señor está vendiendo dulces en la orilla en la calle la madre va con su niño una madre sin dinero de esas madres solteras que son más del ochenta por ciento en Honduras porque aunque tengan marido es como que estén solteros y ahora gano se levanta a buena mañana a buscar leña si quiere y el niño se quedó viendo los dulces así con chorra salida y la señora los alaba y dice veniste no andamos listo veniste y le dice el señor con lástima déjelo suéltelo suéltelo niño venile que eres dulce si mete la mano estaban los botes en la mesa mete la mano agarra papá viene el niño metió la mano pero cuando metió la mano no agarró nada y la volvió a sacar sin nada agarra papá no le dijo el niño mejor deme usted le dijo agarrá no le dijo deme usted mejor le dijo viene el hombre metió la mano y el niño metió su manito y se la llenó de dulce y cuando va con la mamá le dice la mamá ¿por qué no agarraste po? ay mamita le dijo si yo agarro tú no comes dulce porque solo para mí iba a agarrar mi manita es chiquita y la de él es bien grande le dijo me llenó su mano es chiquita la de Dios es grande deje que él le dé deje que él oye él sabe lo que usted necesita pero no se preocupe por el materialismo preocúpese por caminar derecho a la eternidad como dijo el apóstol Pablo yo estoy consciente dijo por donde he pasado y todos los obstáculos los que he logrado vencer y ya estoy para ser sacrificado pero corrí la carrera peleé la batalla y guardé la fe ahora solo me espera recibir esa corona cuántos alaban al Señor en esta hora por tanto hay que estar lleno de Dios a su nombre pero Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y el problema de Pablo hasta ahorita voy a entrar al mensaje el problema de Pablo es que entró a una ciudad que se llamaba Atenas y quizás entró como para estos días que a donde quiera hay altares el altar de San Caralampio el altar de San Antonio el altar de San Judas Tebeo no Tadeo San Judas Tebeole el altar de Santa María Dios Tuma el altar de la Fátima de la Guadalupe de la Suyapa de la Candelaria el altar del San Dilla y de San Jón y de San Cudo y de todos los santos y aquel hombre va viendo en la ciudad santos por todos lados gente de rodillas por todos lados unos con ceniza con tila en la frente como gatos golosos que pasa aquí dijo Pablo que terrible esta gente como están de ciegas dijo Pablo que barbaridad pero de repente Pablo se detuvo porque había un altar que no tenía muñeco aleluya había un altar que no tenía en lenguaje suyo no tenía pichingo adentro pero tenía un letrero arriba que decía este altar le pertenece al Dios no conocido ah habían oído hablar de Dios pero no lo conocían por si acaso dijeron ellos es verdad que existe pero como no sabemos como es no podemos dibujarlo y jamás Dios se dejará tomar retratos de estos cabezones de la tierra porque Dios no regala ortógrafos cuántos alaban el Señor en esta hora cuántos dicen gloria a Dios en esta hora porque la gente cree que a Cristo es el que andan en el lomo hay un pedazo de pueblo envuelto con trapos morados y un pelo yegua todos jubilados nada eso no es Cristo usted en ese momento tiene a Dios vomitando de arriba eso le pega vómito a Dios le dan náuseas y cuando Pablo reúne la gente en el areópago toda aquella multitud que estaban allá en los santos adorando estaban ahí oyendo porque esa gente era bien ganosa de oír y Pablo le saluda así mire bien éticamente hermanos atenienses casi les dijo atenido en todo noto que soy devotos y muy religiosos porque pasando por vuestra ciudad he visto altares al escoger hermano carroza ya no se diga pero me llamó la atención un altar que tienen ahí por la tercera avenida pespira y calle río chiquito donde dice al Dios no conocido a ese Dios que vosotros no conocéis aún su servidor ya lo conoció y de ese es quien les quiero hablar y quiero que sepan que Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe por tanto ni los mismos cielos pueden contener su gloria y el hombre no le puede hacer casa en el que Él pueda habitar porque Él no habita en templos hechos de manos humanas Él habita en los corazones que le reciben cuanto dicen gloria a Dios en esta hora a su nombre y esa es la misma situación que se repite hoy hay altares para el Dios no conocido vacíos porque hemos tenido la noticia como decían los egipcios metidos en el charco antes de que llegara Moisés no sabían quién era Dios ni cómo actuaba sólo tenían noticia que había un Dios que les iba a dar una tierra para ver cuándo y ellos pensaron que esa tierra iba a estar así de la puerta de Gosén carrera mar pum canadán y ahí está ya estuvo no no tenés que dejar el pellejo en el desierto si querés llegar a Canaán amén lo terrible es que tú vas a pie y los enemigos vienen en carro por eso Jeremia dice si con los diapied te vas ahogando cómo vas a hacer cuando vengan los diacaballo alabe a Dios si puede a su nombre y es ahí donde la situación se vuelve a repetir hoy ¿por qué? porque la mayoría de las personas hermanos aleluya la mayoría de las personas están llenos de idolatría están llenos de adulterio están llenos de fornicación de la silla de inmoralidad de soberbia están llenos de emoción de euforia carnal están llenos hasta de humo y de luces de colores como le dije ya hermano están llenos de tanto retoso y de tanto baile en la carne pero vacío de Dios la preocupación de cada uno de los hombres y mujeres en la tierra debe ser conocer a Dios y esto Dios lo gritó por los profetas en el antiguo testamento no se alabe el rico en su riqueza ni el valiente en su valentía ni el sabio se alabe en su sabiduría alábes en esto el que debe de alabarse en conocerme y entenderme que yo soy Dios Dios celoso Dios fuerte y que tengo misericordia hasta mil generaciones a los que me aman cuántos alabran al Señor pero también castigo hasta la cuarta generación de los que me aborrecen denle fuerte esa gloria a Dios en esta hora esta noche si tu corazón está vacío de Dios permítele que se llene hoy si en tu corazón falta paz es porque Dios no está ahí si en tu corazón falta amor es porque Dios no está ahí si en tu corazón falta verdadera fe es porque Dios no está ahí si en tu corazón falta humildad Dios no está ahí si en tu corazón falta moral Dios no está ahí y cuando me refiero a moral me refiero a esos actos que se manifiestan en el ser humano demostrando que no conocen a Dios hombres casados desnucándose viendo la mujer ajena mujeres ajenas casadas exhibiendo sus pechugas a los demás hombres señando todos sus garabatos con pedazos de vestido y las más hipócritas con vestido hasta los tubillos pero con el cine hasta arriba ¿me escuchó? porque no hay temor de Dios no es al hombre que agradamos es a Dios si todavía buscamos agradar al hombre o a la carne dejamos de ser siervo de Cristo yo quiero que ahí como está sentadito incline su rostro y le diga al Señor gracias por hablarme si usted cree que Dios le habló si no no le dé gracia gracias Señor por tu palabra gracias Señor por no negarnos a dar lo que tú deseabas que aquí se diera esta noche gracias Padre porque tú conoces que dimensión de llenura hay en cada corazón pero que esta noche Señor tratarás con muchas vidas hay personas en medio nuestro que nunca te han recibido su corazón está vacío de Dios está lleno de muchas cosas muy cargado de tanto pecado y maldad de desobediencia pero esta noche puede ser vaciado de todo eso sucio y lleno de tu gracia y de tu salvación y de tu fe gracias Señor por aquellos corazones de aquellos hermanos que aún estando en una congregación Señor no sienten que llenan sus vacíos espirituales buscan una cosa y buscan otra andan de templo en templo buscándole solución a su vida cuando es su corazón el que está enfermo toca ese corazón esta noche y sánalo llénalo de tu gracia oh Señor ten misericordia de nosotros que esta noche Señor puedas tocar esos corazones que podamos entender que estamos en la fuente donde podemos llenar y saciar nuestra sed en el nombre de Jesús yo quiero ser dispuesto con un corazón como tierra fértil como un corazón como una tierra esponjada esperando semillas y sedienta de lluvia hoy hay alguien más esta noche como dijo Jesús no son diez los que yo limpie y solo uno vino donde está nosotros nueve de toda la multitud sabemos no hay nadie más que quiere esta noche abrir su corazón para que Dios llene su vida aquí no se trata de estar medio lleno o medio vacío aquí o está vacío o está lleno David no dijo mi copa se está llenando dijo mi copa está rebosando tiene que estar lleno donde está esa persona quien más levanta su mano y dice yo necesito que oren por mí quien más sale de ahí quien más sale de ahí Dios le bendiga esta noche en el rato que tengo de estar llamando tu mente ya corrió y tu conciencia ya te dijo necesítate Dios no te hagas el desentendido porque más mal acarrean para ti necesítate Dios tu conciencia te lo está gritando a gritos te lo está diciendo sálvate ahora llénate ahora de Dios nos vamos poniendo de pie para inclinar el final del llamado si solo estas tres personas reciben esa bendición esta noche gloria a Dios pero si hay más en este último llamado espero que se venga al frente en el nombre de Jesús nos vamos a quedar sin música yo quiero saber esta noche si hay alguien más todavía hay alguien más todavía hay alguien más que levanta su mano y dice yo necesito de Dios ¿a dónde está esa esposa que no puede equilibrar su matrimonio por su temperamento por su carácter? Dios la está llamando aquí a dónde está ese marido que es un descontrolado en el matrimonio y en el hogar Dios quiere poner paz en tu corazón ahora ¿dónde estás hijo desobediente que no respetas a tus padres pero estás en la iglesia posiblemente el Señor te está llamando a arreglar cuentas hoy ven y luego dice el Señor y estemos a cuenta no importa la categoría de tu pecado seré emblanquecido como la blanca nieve y como la blanca lana si quisieres y oyeres comeré del bien mas si no quisieres y fueres rebelde seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho ¿hay alguien más esta noche? ¿no hay nadie más? ok yo voy a orar yo voy a orar por estas tres personas quiero que levanten su mano al cielo y le diga Señor te doy gracias por la vida gracias Señor por la bendita oportunidad que abres para mí gracias por darme el sentido de aprovecharla de aprovecharla Señor puede ser la última pero hoy abrazo tu cruz y te sigo cada día sé que tú eres un Dios de misericordia renuncio a todo aquello que he hecho fuera de tu voluntad y me someto ahora Señor a aquellas cosas que tú me pidas que haga en tu voluntad gracias por perdonarme gracias por limpiarme de toda culpa y por reafirmar mi nombre en el libro de la vida gracias Señor en el nombre de Jesús amén quédese ahí nomás yo quiero invitar a los creyentes enfermos que creen que Cristo sana a los enfermos que creen que Cristo sana pasen al frente por favor vamos a orar por ustedes oiga mi llamado es bien específico creyentes que andan enfermos que creen que Cristo sana si no creen no se muevan porque es inútil es para el que cree que todo le es posible viéndose al frente allá póngase porque voy a invitar a los pastores que oren con nosotros acá sabe iglesia que los pastores necesitamos también sus oraciones hay enfermedades físicas hay flaquezas espirituales hay problemas en la vida del pastor y necesitamos su ayuda de oración así que llegó el momento de orar unos por los otros a eso vamos a orar por todos véngase por favor hermanos pastores porque aquí están todos los enfermos que creen que Cristo sana quiero que se pongan así en frente los pastores viéndoles a ellos para acá gloria al Señor si alguien de los que ha pasado aquí últimamente entendió la palabra de Dios que lo estaba llamando al arrepentimiento y desea reconciliarse con el Señor todavía está a tiempo porque la llave de salirse de un azote a veces es el perdón de Dios si se humillara en mi pueblo esa es la promesa ¿cuántos la paguen al Señor? si se humillara en mi pueblo y buscara en mi rostro y llorara y se volviera de sus malos caminos entonces yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra hermanos pastores extendamos nuestras manos sobre estas personas y nosotros como enfermos pero con fe que también el Señor puede sanar aquellos que no han pasado Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el que pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados pero que con ellos también pagó el precio de mi enfermedad en su llaga por esa promesa gloriosa Señor de haber sido molido por mis rebeliones machacado por mi culpa pero que también en tu llaga fuimos nosotros curados reclamando reclamando esa promesa Señor reclamando ese pacto hecho en la cruz del Calvario para dar plena libertad a los hombres que creen en ti bendice todos los cuerpos que vinieron con un problema de salud con un aguijón en su carne cada hermano y cada hermano ahora en el nombre de Jesús no importa como se llame la enfermedad no importa si se llame diabetes se llame cáncer se llame artritis se llame conjuntivitis oh Dios mío insuficiencia renal azúcar en la sangre la presión alta la presión baja tumor cerebral pulmones Señor dañados o cualquier tuberculosis que esté dañando los pulmones no importa el tumor en el vientre en los pechos de una mujer no importa qué es lo que esté pasando porque tu palabra hoy es la última esa palabra es la que vale es la ciencia la que detecta muchas cosas pero tu palabra es la que reprende la dolencia ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levante la mano al cielo si usted cree levante la mano al cielo y le diga recibo tu salud recibo tu libertad Señor recibo por la fe es por la fe que recibo con tu mano en mi vida controla esta enfermedad oriecha va fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús se va fuera y eso es lo que la palabra manda en el nombre de Jesús se pondrá la mano sobre los enfermos y sanará por tanto se va fuera en el nombre de Jesús gracias Dios mío en esta preciosa tarde gracias soberano Dios gracias Cristo dígale gracias dígale gracias sea agradecido sea agradecido dígale gracias dígale gracias vea ya donde dolía dígale gracias Señor vea que ya no duele ese brazo que no podía levantar ese pie que no podía mover ese dolor que no le dejaba estar en paz todo que apriete donde dolía y dígale Señor gracias porque se ha ido gracias gracias Señor gracias Señor Amado toda jaqueca toda migraña se va hoy en el nombre de Jesús la sinusitis la gastritis ahora es reprendida en el nombre de Jesús oh Dios mío gracias oh Dios mío porque tenemos un médico por excelencia en el nombre de Cristo Jesús la iglesia del Señor dice denle fuerte pero fuerte aplauso al Señor en esta hora a su nombre en el ministerio de restauración fuente del Líbano internacional presentó al evangelista y capellán José David Viera Fuentes para invitaciones y pedidos de este y otros temas llame a los teléfonos 503 2613 4754 503 7874 7943 visítenos Cantón El Piche Ciudad del Carmen La Unión El Salvador Centro América escríbanos a nuestro correo capellandavidviera arroba gmail punto com que Dios le bendiga